Realiza Gerardo Priego gira por Región de los Ríos. En Emiliano Zapata se reúne con 500 mujeres líderes y en Jonuta asiste a caminata del Señor de la Salud. Villahermosa, Tabasco, 25 de Mayo. El candidato del PAN a la gubernatura del Estado, Gerardo Priego Tapia, realizó una intensa gira de trabajo por la Región de los Ríos, particularmente en los municipios de Emiliano Zapata y Jonuta, donde se reunió con cientos de simpatizantes. El primer municipio que visitó el abanderado PANista fue el de Emiliano Zapata, donde en compañía de su esposa Mónica González, además de los candidatos a la alcaldía de esta localidad, Javier Calderón Mena, a la diputación local por el noveno distrito, César Abreu Casanova, y al Senado, María del Carmen Pérez Guillén, convivió con 500 mujeres líderes de la Región de los Ríos. Ahí, el candidato a la gubernatura presentó sus propuestas para el fortalecimiento familiar donde destacó el otorgamiento de becas a estudiantes que terminen la preparatoria para que puedan estudiar una carrera en universidades públicas, como la UJAT. Desde mi gobierno en el Estado vamos a complementar al programa oportunidades con uniformes para becarios desde primaria hasta preparatoria, más apoyo de útiles escolares a los estudiantes, y créditos en computadoras para jóvenes con oportunidades que estén en nivel medio superior o sean ex becarios que continúen estudiando, apuntó. Luego realizó una caminata por la cabecera municipal donde pidió a sus habitantes el apoyo para los candidatos de Acción Nacional, toda vez que la administración municipal actual ha demostrado que los gobiernos panistas pueden realizar un mejor trabajo y dar seguridad a los habitantes de este municipio. Ya por la tarde, el candidato del PAN a la gubernatura se trasladó al municipio de Jonuta donde participó en una caminata de feligreses católicos en honor al señor de la salud, la cual inició en el malecón de la cabecera municipal y concluyó en la parroquía, con una misa encabezada por el obispo Gerardo de Jesús Rojas López.